Dios, el más grande y digno de alabar, yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti, Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo a derrotar el gozo, el gozo de mi vida eres tú. Sí, Señor, levanta tu voz conmigo. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Dirán, Señor, con toda tu voz. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Dios, el más grande y digno de alabar, yo vengo a tu presencia a adorar. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo. Dios, el más grande y digno de alabar. El gozo de mi vida, el gozo de mi vida eres tú. Ahora ponte de pie ahí donde estás y vamos a levantar nuestra voz al Rey de Reyes diciendo Señor yo quiero levantar mi voz Quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor confío en tu gran amor Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser Levántame, levántame, Él está aquí, dile Señor yo quiero levantar mi voz Quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor confío en tu gran amor Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser Ahora levanta tus manos, alza tus manos en tu lugar Y adorale 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 Levanta tu cantico, Señor yo quiero levantar mi voz Levanta tu cantico, Señor yo quiero levantar mi voz Quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor confío en tu gran amor Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi amor Solo tú transformas mi ser Levanta tus manos, la última vez, dile Señor Señor yo quiero levantar mi voz Señor yo quiero levantar mi voz Quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor confío en tu gran amor Solo tú transformas mi amor Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser Adorale 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 Es el tiempo de cantarte Es el tiempo de cantarte una nueva canción de amor Levanta tu amor Levanta tu voz Levanta tu voz Adorale Adorale Levanta hoy tu voz Adorale Adorale Solo tú Solo tú eres Dios eterno, solo tú eres digno mi Señor Solo tú eres digno de adoración Yeah 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 No hay otro No hay otro No hay otro